Estamos de este lado familia, sobre la mesa, un tema muy especial, con nuestro querido José José, con invitados muy muy especiales, que trabajaron, que vivieron, que sufrieron y que amaron, no solo con él, sino también con sus canciones. Estamos de este lado, mi lado derecho, con la guapísima Alejandra Ábalos, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, pues triste por esta noticia tan tremenda, pero aquí estamos con todo nuestro cariño. Estamos también aquí con el gran, gran amigo, compañero, cantante y querido de Sal el Sol, Carlos Cuevas. Muy buenos días a todos, triste pero a la vez contento, por todas las muestras de cariño que le brinda todo el mundo. No hay alguien que hable mal de José José. Muchas gracias por la invitación. Y también del lado izquierdo, Manolo Marroquín, gran compositor y también que trabajó codo a codo con El Príncipe. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, es un placer, aunque el momento es muy triste, muy doloroso. Para mí en especial y para todo el pueblo de México. Yo hablaba de 120 millones de personas que amamos a José José y yo soy uno de ellos. Johanna, Mau, ¿cuál es arrancamos? Buen día, amigo. Arranquemos, por favor. Arranquemos, con ese tema que creo que vale la pena mencionarlo, a pesar del escándalo que se está viviendo y la polémica, el legado de José José, que creo que ese es el que hay que aplaudirse y el que hay que celebrarse. Por supuesto que sí. José nos ha dejado a todos los mexicanos, porque de verdad no hay un sitio al que vayas en el país y en Latinoamérica, porque he tenido la fortuna de visitar América Latina y Estados Unidos. No hay nadie casi que tú hables con él y hablas de José José y todo el mundo sabe quién es José José y qué le dejó al mundo. Es maravilloso lo que él dejó. ¿Cualquier canción de cualquier compositor, Manolo, llegaba al estrellato en la voz de José José? Prácticamente sí. Todo lo que cantó se volvió éxito. Y cuando uno es compositor y lleva sus canciones al intérprete, hay momentos en que te desilusiona lo que escuchas o no tuvo la fuerza que tú hubieses deseado para tu canción. Pero llegas con José José y todo lo que le das lo convierte en grandioso. Toda la discografía de José José, todo el disco completo era éxito. Sabías todas las canciones de todo el disco. Es una cosa, nada más Juan Gabriel o él o Don Vicente. Don Vicente Fernández también. Todo el disco se abre, todo el disco es éxito. Es cierto. Tiene también una magia, un poder que lo seguimos generaciones que están atrás de nosotros, las que están adelante. No había generación que no conocía, que no cantara, que no llorara con sus temas, ¿no vale? No hay fiesta donde no estaba José José José. Creo que todas las, permeó todas las generaciones, desde su primer disco hasta el último, mientras íbamos creciendo, fuimos adoptando emocionalmente cada tema de José. Si nos iba mal en el amor, José José y llorar con José José. Si nos iba, excelentes, pido un aplauso para el amor, ¿no? O sea, la verdad es que él se volvió parte de nuestra emocionalidad, nuestro corazón, nuestro sentir romántico y pues eso se quedará para siempre. Y ustedes dos compartieron también un éxito inolvidable, tanto José como tú, en esa canción, ¿no? Así es, hicimos un tema en el 95, que formó parte de un soundtrack de la película Perdóname Todo. Buenísima película. Te quiero así, que ya lo había grabado Lanny Hall en los años 70s y lo volví a grabar yo con José en el 95. Yo he visto un fenómeno con José José, que es el público le perdonaba todo, porque la realidad es que no era un gran actor, pero lo amaban en esa faceta. Cuando pierde la voz, él se presentaba en el escenario y le perdonaban que no cantara. ¿Por qué creen que era este amor del público hacia José José? Es que primero ya nació con un ángel tremendo y segunda, la bondad que tenía ese hombre con toda la gente, saludaba a todo mundo, al señor que acerque el aseo a donde fuera, hasta los mismos presidentes de cualquier nación. Entonces yo creo que eso se refleja en el cariño de todos, todos lloramos, todos... A mí cuando me dijeron eso, yo me estaba bajando del avión y yo dije, no puede ser posible. Digo, lo esperabas ya por tan enfermito que estaba, pero no quieres que pase. Entonces yo creo que eso es la bondad de José José hacia la gente, porque no es al público, es hacia la gente, que es lo más importante. Sí, correcto, correcto. No porque el público te hizo, vas a ser bondadoso con ellos. Claro. Tú tienes que ser siempre gente con la gente, con tu ser, y eso lo tuvo José. En alguno de los últimos shows que presentó, tenía lleno el lugar, era un lugar tal vez para mil personas, a lo mejor había ochocientas, y ya estaba bastante mal de salud, ya estaba bastante mal de la voz, pero la gente lo seguía aplaudiendo y le decía otra, otra, no lo dejaban ir. Y cantaban con él. Y ya sufría mucho para poder cantar, pero todos cantábamos. Así es. Todos lo amábamos, como dice Carlos, autinadísimamente, desde el mesero, la persona que cuida la puerta, el chofer, el taxista, todos amaban a José. Y muy caballeroso, muy caballeroso, amable, cortés, de verdad, de todo lo que pueda ejemplificar a un caballero, porque yo creo que a los hombres, por ejemplo, hermano, ¿no? Sí, sí. Te saludaba, hermano. Y a las mujeres, bueno, era de verdad, pásale, siéntate, la silla, todas las atenciones que quieres, te mando traer a algo. O sea, yo viví con él cinco meses de una intensa filmación de siete de la mañana, diez de la noche, todos los días. Cinco meses. Lo conocí, bueno, como la palma de mi mano, porque era mi familia, mi familia artística. Se convirtió en alguien muy allegado a mí. Sarita lo venía a visitar al set de grabación de la película, de filmación. Ahí se embarazó Sarita en esos cinco meses. Yo también me embaracé de mi hija Valentina. Tuvimos a nuestras hijas al mismo tiempo. Y en la historia de amor, la viví. Era muy extrovertido. Manifestaba sus sentimientos por ti como amigo, como hermano. Te decía, hermano, te he extrañado. ¿Cuánto tiempo sin verte y tal? Te hacía sentir bien a todos, a cualquiera. Al público que lo iba a ver a los conciertos. Yo tuve la oportunidad, así como ha estado Ale, y también tú, Manuel, en mi programa de Guadalajara, que es musical, me acompañó dos veces. Para mí es un alto honor que esté José José en tu programa. Aunque no estuviera cantando, nosotros le cantábamos todo lo que tenía que, todos sus éxitos que nos aventamos dos programas. Lo que es la cosa. Ahí llegó la gente que lo quería y hasta que no dio el último autógrafo. Y fotografía del público que estaba ahí en las gradas. No se fue. Es un tipo extraordinario. Carlos Manolo, Ale, hay muchas anécdotas alrededor de la historia de José José. ¿Cuántas anécdotas e historias hay del príncipe? ¿Por qué el príncipe? Porque hay historias de por qué es el príncipe de la canción. Bien. Esta versión del príncipe, yo siempre aclararé que no le puse el príncipe. En algunas notas, en algunas personas dicen, Manolo Marroquín le puso el príncipe de la canción. Yo no le puse el príncipe. Quiero aclararlo y decirlo claramente. Yo no le puse el príncipe, ni me puedo jactar jamás de eso. Yo escribí una canción porque me encargaron que escribiera una obra. Cuando empezaba a componer, tenía un manager, un hombre maravilloso que se llamaba Mario Molina Montes, un compositor extraordinario. Trabajé con él y me dijo, hazme algo para Rubén Olivares. Escribí una canción para Rubén Olivares. Luego me dijo, hazme algo para fulanito de tal. Le escribí para fulanito. Y un día llegó y me dijo, prepárate algo para José José, porque están buscando material. Y bueno, dije, ok, voy a buscar algo para José José. Era estudiante de la UNAM y en mis ratos de ocio trabajaba con Mario, que después se convirtieron en mis ratos de trabajo y ya no iba a la escuela. Y empecé a escribir El Príncipe. Y se me vino a la mente, imagínate que un príncipe te trae lindas flores de color. Y llegó El Príncipe, yo no le puse así a José. Llegué con la canción, se la graban a él y se convierte en El Príncipe de la canción, gracias a Dios. El disco se llamaba también El Príncipe. ¿El Príncipe? Sí, ¿el era? No, justamente. Ah, mira. Ahí está, qué joya. Era un príncipe. Y estaban haciendo Pepito, José Joel, estaban haciendo en esos momentos. Bueno, dentro de unos meses ya venía y por eso las imágenes de atrás son fotos con Pepito. Sí, de sus primeras cosas. Y también está la anécdota, Carlos, nos contabas del Príncipe, porque en esta Oti, en donde queda, ¿en qué quedó? Tercer lugar. Iba prácticamente vestido como el príncipe. El príncipe del cuento. Ajá, de la historia del príncipe. Pepito. Y eso de ahí dicen, bueno, nomás para decir, mi papá tenía una empresa de representación artística, tenía una disquera y fue cuando lo lleva Carlos Pérez Sancona, que fue su primer representante, mi papá era el dueño, pero el señor era privado de mi papá y fue la primera representación que tuvo José José. Eso que dice que lo transaron, no fue mi papá, fue Carlos Pérez Sancona. Mi papá era el dueño, te digo, porque mi papá tenía varias empresas, entre ellas eso. Y de ahí yo sé todo eso, yo lo conocí a José cuando yo tenía ocho años. Ay, qué padre. Cuando gana el Oti. Bueno, no era la Oti, era un festival de la canción latinoamericana que no era el Oti. Claro, sí. Por ejemplo, José escribe su libro y en el libro ahí en la página 240 y tantos, no sé qué, él menciona, yo quiero aclarar esto porque algunas dicen que yo no soy la persona que le puso el príncipe, yo no me jacto de nada. Él en su libro lo menciona, dice en 1976 llegó Manolo Marroquín con una canción a mi empresa y a mi vida y me dejó la canción y a partir de entonces me convertí en el príncipe de la canción. Bueno, qué honor. Él, no lo digo yo, ¿vale? Qué honor. Así es, fue un placer, maravilloso. Por supuesto, quiero tocar el tema con ustedes porque hay muchos, los fans, la gente que quiso a José José, pues indignada por esta situación. ¿Ustedes qué opinan? Que no se sabe dónde está el cuerpo de José José, que sus hijos no han logrado despedirse de él, ¿qué opinión les merece? Yo quiero decir que yo le creo a Sarita, hija. Mucha gente está en contra de esto porque creen que está actuando, creen que está siendo demasiado hermética con la información. Tú sabes que las leyes de Estados Unidos no son iguales que las de México. Claro. Es muy difícil, por ejemplo, que en base a puras especulaciones se condene a una persona. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que ella tendrá una razón muy poderosa para guardar herméticamente esta información. A lo mejor está esperando que llegue el momento que la ley se haga cumplir, porque yo no sé cómo se manejen las cosas. En el estado de Florida debe tener una legislación muy precisa y seguramente el procedimiento de todo, ¿no? Desde que muere una persona en un hospital debe de ser una cosa burocrática, administrativa y demás para dejar las cosas en regla. Yo creo que Sara, mamá, Sara, esposa, quizá para el estado de Florida no tenga la capacidad de decisión por su estado después de la embolia. Y la siguiente en la línea, de acuerdo a la legislación, porque ellos se casaron en Estados Unidos, es Sarita, su hija. Entonces, yo creo que Sarita todavía está muy pequeña. No la considero ni maligna ni nada de ese tipo de cosas que se han estado diciendo de verdad en las redes. Yo creo que ella tendrá poderosos motivos para no informar en este momento qué está pasando y a lo mejor ella, de verdad, bueno, yo lo digo con todo respeto, es la única que puede decidir sobre el cuerpo de su padre. Legalmente así es. Así, legalmente es. O ella. O ella, nada más. Bueno, la esposa está afectada porque quedó enferma de una embolia. La madre, Sara. Es probable, como dice bien atinado Alejandra, que Sarita tenga el poder de decisión hasta que las leyes lo determinen. Yo me pongo a pensar, Mauricio, amigos, cuando uno está enfermo, Carlitos, y siente que no quiere que lo vean, y siente que no quieres dar una imagen deteriorada y penosa, quizá le dices a la persona responsable, que va a ser en este caso tu hija, tu hijo, tu esposa, le dices, no me dejes ver, no permitas. No permitas que nadie me fotografíe en un centro. O en un, imagínate, claro, en la morgue. Que no me estén poniendo ante los medios y las imágenes. Recuerda cómo estabas. Exactamente. Tengan en la cabeza. Por eso debe haber ahí algo muy fuerte. La última voluntad de José José tiene que ver en esto. Probablemente. O sea, acuérdense de esto también, y quiero que el público lo concientice. Es bien importante, no ataquen, no hagan de esto una pesadilla. Están peleados todos, porque aún también le afecta. Porque además dicen de sus hijos. Ya verlo, cuando menos en el féretro, y decir, aquí está José José muerto, vamos a rezarle, vamos a brindarle nuestro aplauso, nuestro amor. Imagínate, si uno está desesperado, que es un amigo, nada más un fan. Y creerlo. Si la ley lo dice, que hay un cuerpo que se llama de tal forma, hay que aceptar y creer que no estén metidos a querer tomarle la foto, a querer grabarlo, a querer hacerlo, porque ahí sí creo que sería invasión de la intimidad absoluta, y por respeto a su gran carrera, a la familia, y a todo lo que le rodea al nombre de José José José. Yo cuando llegue el momento, sí dejaría unas indicaciones así, para que no permitan que nadie me vea tan demacrado, desesperado. Con la muerte de Gualberto Castro, que es maestro también divino, fuimos a su velorio, sí lo vimos ahí, sin embargo, la familia, qué bueno que no dejó tomar fotos a nadie. No, eso ya es cierto. Carlos, van a seguir los homenajes de tu parte para José José. ¿Cuánto qué? Van a seguir los homenajes. Siempre le hago homenajes, siempre canto a José José. Ahora voy a ser en el Metropólico el 26 de octubre, y obviamente ya tenía un popurrí armado con él, para él, y yo quería hacérselo grabar para mandárselo por medio de no sé quién, Sarita Alguien, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer con mucho cariño para mi maestro José, para mi amigo José José, y lo voy a hacer con todo mi amor. A veces no se me quiebre la voz, y de ahí, ojalá en mi programa también vamos a hacer algo, va a estar invitada a Ale, Manolo, todos los que suben, vamos a hacer un homenaje para él. Un placer tenerlos. Muchas gracias a ustedes. De hecho, yo tengo una canción que también le escribí ya pensando en estos momentos que iban a llegar. Y quiero decirle a Carlos que tengo una canción maravillosa que le escribí, se llama Siempre serás un príncipe. Y entonces, ya le voy a dejar conocer algunas de las frases. Entonces, dice algo así como que, cuando te sientas solo, recordando todo y te pongas triste, debes saber que el mundo al que le diste tanto siempre te bendice, porque tu voz sublime va marcando el ritmo que tu canto imprime. Sí, está en tu tono. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Es tuya. Va, 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 va. Va, 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 va. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Un placer tenerlos. Gracias. Y honor a quien honor merece. Que viva el príncipe de la clase. Que viva, que viva, que viva, que viva. Ya verás que llegan príncipe de la clase. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.